Mira, es Koku Koku en persona Que entonces es la entrada de Hola amigo, estamos en un nuevo videito con Devoro O Devo, nada mas Devo Porque me hago así lo demás Ya empezo Bueno, ya empezo esto Te creo por 0 si vas Mejor no creas nada de mi Te vas a excepcionar bastante Ok, me quedan 4 flechas Si brinca llega a 0 Brinca ahora, ahora, a 0, brinca No se dio cuenta donde esta 0 Uy dios, ya sabe, ya sabe Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, oh shit Uy, 0 Jajaja Cero, va arriba, va arriba Cero, matale, matale Dios Se quemó, se quemó 0 Jajaja Luz Y si me ve, estoy jodido Oh, me iba a caer y me salvó tu Creo que me iba a morir A ver, quitamos este Ok, ok, distrailo, distrailo, distrailo Compañerito, compañerito Y muerte en 3, 2, 1, muerto chaval No, oye, espera No organes tiene empuje Mátalo, 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 cero Mátalo, 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 mátalo No, no, cero, cero, cero No, me cago Cómo es que no lo mate por detrás Cómo es que no lo mate por detrás, qué pedo No, pero no, sí, subnormal Puedes hacerte un puente desde en medio No, tranquilo, yo se lo cago Neta, que entonces si te madrean me voy a cagar Porque esto, 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 esto va a subirse a Youtube Neta, te puse a ver Neta, te hubieras hecho nomás un solo puente Y hubieras llegado a su pinchisla Pero tú así, te haces todo el Amazonas allá Jajaja, pero el... Es para, para que no me... Oh, Dios Casi me cago Uy, sí, mira que despreocupado, eh, uy, mira Pues si está allá abajo, cómo te va a ver Neta, si querés de cómo te mate Ya te vio para empezar La quiero hacer como en plan ¡Ihhh! No me j... ¡Qué como el plan! ¡Ihhh! ¡Jajaja! Oh, no, no, mijo Oh, no me jodas No, no, estás cabrón, en serio Jajaja, no me jodas Ahorita los dos somos unos troncos O sea... Ok Agua es eso, normalmente vas a dar con una flecha Porque me cago en serio, me cago en todo Me toca hacerlo, cero Me toca Ok Vete, échatele a tu, échatele a tu, cero Vamos Que si me marea, güey, tú me vas a cagar de la risa Cuidado, cero, cuidado Sí, sí No, no, no Que no, espera, cabrón Me estás asustando, güey, te puedes enfrente y... Eh, eh, tranquilo, tranquilo, eh, cero, corre, cero, 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 cero Los tienes ahí, ¿verdad? Tienes arco cero Eh, sí, sí Dame, dame, dame Arco Espera, pero ¿dónde estás? Subnormal Aquí arriba Ok, no, idiota No, me cago Y me dejaste un arco, tú Jajaja Que pro, tío No, ¿qué? ¿Qué me estás contando? No, no, que me contes, en serio Ok, bueno Tengo dos compatriotas que... WTF Puta madre Puta madre, en serio En serio, me cago en todo Me cago en todo Tengo dos compatriotas que sonidos Me cago en todo